Santo Sonar, Santo Sonar, Santo Sonar Hoy 22 de mayo celebramos a Santa Rita de Casia, religiosa. Santa Rita nació en 1381 en Italia. Su casa natal quedaba cerca del pueblito de Casia. Sus devotos padres Antonio Mancini y Amata Ferri eran analfabetos y conocidos como los pacificadores de Cristo porque los llamaban para que apacigüen las peleas entre vecinos. Ellos le enseñaron a Rita todo sobre el Señor, la Virgen y los santos más conocidos. Quiso ser religiosa toda su vida, pero sus padres ya en edad avanzada le escogieron un esposo. Paolo Ferdinando, y ella aceptó en obediencia. Su esposo demostró ser un bebedor, mujeriego y maltratador, pero Santa Rita se mantuvo fiel y en oración. Tuvieron dos gemelos que sacaron el mismo temperamento del papá. Tras 20 años de casados, el esposo se convirtió. Rita lo perdonó y juntos se acercaron más a la vida de fe. Los hijos juraron vengar la muerte de su padre y la pena de Santa Rita aumentó más. La afligida mamá rogó al Señor que salvara las almas de sus hijos y que tomara sus vidas antes de que se condenaran por la eternidad por un pecado mortal. Ambos contrajeron una terrible enfermedad y antes de morir perdonaron a los asesinos de su padre. Santa Rita hizo su profesión religiosa en 1417 y allí vivió 40 años de consagración. Fue puesta a prueba con duras pruebas por las superioras. Como obediencia le ordenaron regar todos los días una planta muerta. La planta llegó a ser una vid floreciente que dio uvas que sirvieron para el vino sacramental. Partió a la casa del padre en 1457. Que a ejemplo de Santa Rita sepamos que no hay nada imposible para ti.